Mi nombre es Mariana y agradezco a la Fundación Go por haberme regalado esta flauta a la cual estoy tocando en la banda. Mi nombre es Sebastián Vargas de la banda de Ciudad Bolívar y agradezco a la Fundación Go por este instrumento que nos han donado, el cual estoy utilizando en la banda. Gracias. Gracias a la Fundación Go por habernos donado este trombón de vara y espero que nos sigan colaborando. Buenas noches, soy Sebastián Jarami, yo pertenezco a la banda de Ciudad Bolívar y les agradezco por el trombón que nos han donado. Mi nombre es Alejandro López Fuerta, soy de la banda de Ciudad Bolívar y les agradezco mucho a la Fundación Go por este instrumento que nos han donado. Hola, soy Juliana Ribello, soy integrante de la banda sinfónica de Ciudad Bolívar y soy beneficiada de los instrumentos que nos han donado. que nos donó la Fundación Go. Y espero que esta fundación nos siga ayudando para que más jóvenes de nuestro municipio sigan haciendo música. Gracias. 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 Gracias.